Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis aquí John Ime? Un día más, una semana más, chicos, chicas Vamos a reaccionar ¿A qué? A la batalla de gallo FMS Argentina, ¿vale? Ella nunca ha visto la FMS ¿Ha visto alguna que otra batalla? He visto algo que estaba viendo ella Le he explicado yo más o menos quiénes son los en sí Ella los conoce porque yo es que siempre sigo los de la batalla de gallo Ya sea BDM, ya sea Red Bull, ya sea cualquier competición O la calle, lo que sea Hemos decidido, ya que hicimos una encuesta una vez en el canal De que al 70 y tantos por ciento de la gente del canal le gusta el rap Entonces hemos decidido meter un poquito de FMS aquí Y creo que os va a molar porque a mí me flipa Ella nunca lo ha visto y siempre está de bien Veo una reacción por primera vez de alguien Que mola un guapo Chicos, la única manera que tenemos de saber si os molan estos vídeos No es que dejéis un like súper grande aquí, ¿vale? Así que ya sabéis, petad like en un segundo, la manita, ¿vale? Que es gratis Y vamos al pedazo de vídeo Vente el harmonio Cada cinco segundos, solo una palabra Y tienen que rimar con cada palabra, ¿vale? Todos en estampo Demasiado bravo que está adieta Porque en tu puta vida vas a tener mi receta Puta nana En el piso conciso Y en el rap me improvisa Yo a este mestizo le enseño un rap y lo pisa Soy un campeón y la emoción del saxofón de Niza No, bella Este es Hazy En vez de cinco, diez La diez es el número uno Me paro en el parlante como un gran referente No como este estorbo morbo Le doy porno suficiente Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Está como una cabra La frecuencia de la evidencia Va a ser más directa Mamá Como en línea recta Puta Vos sos un careta Móname el beat que rompo tu faceta Uuuuuh Es el sub, está entrando los ocha años Acabo de ser doble tempo campeón O acabo de resumir tu carrera en un patrón Como el cacha siempre hace doble tempo El clan O que te toca ganar dos veces De la nación Cómo el cacha siempre hace doble tempo Tengo el control salvado Cuanto lo hago en todos lados Tanto tiempo representado Compartir contra el terror A meterse en campos mirados Uuuuuh Hijo de puta Se le va la olla Uuuuh Pero hay algo que recordé Y tiene sentido decirlo Porque así lo sé El detalle no lo entiendes El primero es porque me trajiste El segundo me lo maté Uuuuh Muea Su paso un boleto en puero Que imagina Sí, sí. que sigo en el cuento dejada, el estilo continente a la versión más tonada, y el estilo va perfecta para los dos camaradas. Me tiro todo en el minuto de presentación, que ha pasado a mi bro, se te acabó la preparada. ¡Te cuento este bochorno! ¡Franquito está este pollo que voy a meter al horroo! Es que el cláster me va a hacer. ¡Oh, mi preferido! Yo siento estos signos, soy franco tirador, pero no soy franco con vos mismo. ¡Oh, su bella! ¡Réplica! El flow tienen, ¿eh? Es que el acento, tío. Y el flow que tienen. ¡No es de muñeco! No lo conociste, nosotros sí. ¡Allá le dicen en eco! ¡Se te fue tu papito que pido! ¡Se te fue tu papito! ¡Dios mío! Este no es el que se le fue al pago. ¡Qué lástima, tío! No estaba reservado Y aún entonces Porque la cara Despreocupado Uuuuuh Soy un enfermo Porque yo soy palermo Ahí van a tope Sí, sí, van a muerte Vaya Me cago ahora Aunque me arranque las piernas Uuuuuh Uuuuh 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 Que seguís hablando Del órgano reproductor Y el año pasado Eso te llevó a la perdición Perdiste la batalla Pero no aprendiste la lección Uuuuh Es poder representar Este sin el seguro mismo Para poder venir a rampear Y vos sos un rapero Que no sabe ni hablar De qué sirve inteligencia Si no la sabes usar Uuuuh Que jugar me parece un muerto Que me la agita Va a ver mojarrita Me quedo en el puerto Uuuuh Es miércoles Miércoles Que bien comenta Paco MC estilo Che que miércoles Tengo el estilo Obo cretino Locro argentino Yo te morfo gordo Lobo marino Uuuuh Que el foto amo Es tu máquina Es tu machito Me encanta Me encanta Mejor cuidarte Idiota En el minuto Asante Es normal Que la ropa En el resto del tiempo Lo pasé por mis pelotas Porque es verdad Solo le di un mito de sangre Es que esta jornada Era clasificatoria Para ir a la Internacional Una orden Qué hermana de manos Mejor Éstame Albuen Y me cojo A los hermanos Y la rima Te la controlo Todo a ser tranquilo Porque me la banco solo Yo vivo en un barrio Donde se mete la chuta O te crees raperos Por comerte la delis Si este pi chupa Este rapero quiere rap Y contra el viento En ti lo veo Con lupa Demasiado flop Papito Mejor tiempo no se ocupa porque vino con su papi mamadera y te hace upa upa un chiquitillo con los ojos mi salario era muy bajo pero soy un estratega con el hambre así era hoy en día en avión para las este juego al poker tiene pillato si si es un máquina me recuerda a Mayweather peleándose en el beat porque quiere sumar puntos escapándose del beat yo rapeaba en la sheca y no via manteca y lo hacía con el neto el neto es café eso doble tempo madre mía tío no puedes hacerlo tan rápido no tosar que flow tío voy a enseñar como se rima con talento y argumento para dejar la rapera o la cosa clara por el mamá que te compare con todos mi estilo vos te vas de este camino porque nunca más de nada se piensa que es el cambio cuando confiesa la oración pero te aseguro que no hace nada se le va eso es un doble tempo uuuh de la salada uuuh de la salada y si tu me haces jupas quien llega más alto el poto amo el réplica tío inteligente yo soy campanas en la noche y ruido de melancol uuuh de la salada uuuh de la salada uuuh de la salada uuuh de la salada los trenos tengo y estilo y humildad por lo que tiene una voz que le pegue a lo gangsta no tenés una verga la verdad porque solo hay moral cuando te hablo y hablando de moral y de mi caso estoy contando soy soy como la fiorconda te miro de todos lados y se lo ha arreglado el puto A porque padre mía yo no soy caperucita porque su padre es picoleto de otro policía pero sigo siendo Stuart ese tierno ratoncito pero si me enojo soy un lobo y te masquito me conocen como el que le sopla la casa a los chanchitos el lobo del otro cernito me sentaria a explicarte lo que te dije pero tardaria bastante tiempo con alguien que tiene el cerebro seco y cuando le quiero sacar una idea suena hueco el comodo tia que cabron yo no como el comodoro tonos monocromo que entreamos tonos siempre que hay interacción que bruto eh Es muy bueno, tío, el reto. Es súper inteligente. Es un poco cómico lo que pasa en este evento. Que él diga que es el que se la sopla a los chanchitos y todos queden contentos. Que vivo del pasado, mirá que me apetece. Disculpe, campeón, pero del 2013. ¡Hey, en esto te salió muy mal! Vi campeón argentino y campeón mundial. Yo ya le hice un equilce en el 2013. Y en el 2015. ¡Ja, ja, ja! Tiene desresa cuando empieza. Dice que suena en mi cabeza. Suena en mi cabeza. ¡Es mi naturaleza! Pero solamente tengo flow y el equilibrio. Familia de raperos, soy el hijo del peligro. El rap hay que escucharlo. También hay que vivirlo. Obviamente, cuando hablaba de soplar, me refería a la casa. Es más, lo dije en el medio de la frase. Que más que frase, fue frasazo. Pero sigue preguntando que lo que mierda pasa. Que en un segundo dice que grite lo que nunca logró que haga su casa. Porque el otro no sabe hablar bien. ¡No, yo no entiendo muy bien! Dios. Es que esto se le va a la olla, ¿eh? El hijo estaba viejo y no podía morder. Yo lo mordía, pero no le hacía doler. Ahora tan solo ladro pa' que empiecen a correr. Madre mía. Me acaba de criticar, pero lo que acaba de hacer es increíble. Vos me das la mano y yo... ¿Saludaste a todos los invisibles? ¡Ah! Madre mía. Se lo va a cargar, es que se lo carga el pobre, ¿eh? Pero esta batalla es pa' mí, es réplica. O de Nacho, ¿eh? Ya, es que es lo que le da. Y nega flow, que te mata cuando quieras. No dejas de ser rapero si te saca la campera. ¡Yo! Nah, parame, déjale. Por favor, acuérdense de él. Yo te quiero, Stuart. Y ellos también. Pero rapeas como el ojete y lo tenés que entender. Y la verdad que eso se llama experiencia. Porque yo siento que le salvé la vida a un familiar. Y vivir con mi papá no me avergüenza. ¡Oh! Esperen, compañeros. Mi papá está, te lo comento en este juego. Pa, parate, te digo algo ser de él. El fina es chiquitillo. Me estoy portando mal, le estoy pegando a un abuelo. Trángame, gordo con alma. Trángame, garbame. Que la escarba es la larva, p'allama. ¡Sí! Traje magia, barba Gárgamel. No sé que le temen, no es Gárgamel. Pero hace gargada con seme que te tardas, vel. Suena con el soqués en España. No me espera nadie, pero que nunca me esperen Porque gestos no me callen Porque yo soy alguien poco habitual Acá tampoco me esperaba, ni le estoy ganando igual Llevo de lo mismo O también Nazca, Seloyne y todo lo de España Querían más, copiadas a todos No copiadas a escuela ¿Por qué le ha dicho yo? Porque ha dicho que copiaron a un rapero Y dice, venga, dime quién Y se lo ha dicho El trueno cuando se pone... No tiene la razón No tiene la razón Es que no vea la tumba, pero como siempre No me la contaron Si tiro una rima, se la prepararon Si respondo una rima, se la comentaron O capaz por el in-ear que la rima me la hablaron Basta, basta Pelos en los huevos, en el pecho tengo capa Rapper agresivo, ya estoy apta Las pelotas, un público de bastardos que nada le basta Llevo toda la canasta Oldie, Vasco, Oldie, Vastal Como el Dano cocido la pasta Mi cultura es dar amor como un rata Pero ya estoy hasta las pelotas Patricio Rey, buenos redondos de ricota Estos globos no le importan En el track gap Este hardcore explota Madre mía Chicos, guapísimo no Lo siguiente ¿Qué te parece a ti la FMS Argentina? ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? A mí guapísimo Todos tienen un flow que no veas Y eso que se ha visto la Argentina Eso es lo que tú dices Flow Para mí la FMS Argentina es flow Porque el habla ese que tienen es... Y el estilazo, el ritmaco, el doble tempo que se marca Como te lo dicen Y el MK es el doble tempo que se ha marcado contra el clan Son todos unos maquinotes Esta jornada en particular ha sido muy buena De las mejores jornadas que yo he visto de la FMS Argentina Pero escúchame Para mí, de la mejor Cacha con el doble tempo ese contra el SUB El hijo del policía ¿Cómo se han enfrentado los dos con el doble tempo? Que no se jugaba la plaza para ir a la Internacional Cacha Si el Cacha ganaba esta batalla Que ya no Iba a la Internacional de la FMS Que ya competía contra el Chuty, contra el BN Quiero que nos dejéis los comentarios Si queréis que reaccionemos a la FMS de España Y lo más importante, chicos Si este vídeo se peta like Subimos FMS México y FMS Chile Que son dos FMS brutales Que para mí, México tiene el punch Que es como una rima de ataque De ataco directo Sí, lo dijiste España tiene el ingenio Y Argentina el flow Y Chile para mí es como una especie de combinación Tiene muy buenas métricas Bueno, ya comentaremos dos cositas Chicos, ya comentaremos más cositas Dejaremos también en YouTube Chicos, que tenemos la historia de YouTube Que veisla también La historia de Instagram Que ya lo sabéis, lo tenéis en la descripción ¿Vale? Y si os mola el vídeo Ya sabéis lo de siempre Like, suscribiros, la campanita Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós